Hola amigos de Loca Pasión, mi nombre es David Merchan y soy el organizador del Club Deportivo Downhill Vitama. Pues yo conozco el Downhill hace alrededor de unos 3 años, creo que un poco más. Todo fue con unos amigos ahí en el barrio donde vivimos, ellos empezaron con ese deporte. Eran contaditos, eran como unos 3, 4 muchachos que practicaban y lo fui ayudándole a organizar las pistas, a transformarlas. Poco a poco me fue gustando. El apoyo de la familia, económicamente, pues en lo que se pueda, porque el deporte en sí es un poquito costoso. De ahí siempre hay que estar metiéndole que repuestos a las bicicletas, que una cosita, que la otra, que una caída se daña tal cosa. Entonces, pues es lo que se puede. En cuanto al, ¿qué le digo yo? Como la cuestión de alrededor de la gente no es mucho, no es mucho. El deporte es como muy curioso. Uno nunca empieza a practicar el Downhill como Downhill. Uno empieza con su bicicletica, se encuentra una piedrita, la salta. Y poco a poco uno empieza a buscar que los caminitos subiendo primero, ya después como que le interesa bajar. Cuando a la señora le interesa el descenso, obviamente ella quiere más, 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 hasta que ya se mete uno en lo que es el cuento del propio Downhill. Una anécdota. Hace muchos años, cuando salíamos con, como con cinco personas, yo en ese tiempo estaba trabajando en una carpintería. Me acuerdo tanto que salimos para la pista que se llama Canduita Mantenas. En ese tiempo, cascos, ese era, tener un casco era algo, uff, no teníamos casco, salimos como unos seis muchachos. Y en ese tiempo salimos como alrededor de cinco personas hacia adelante. Y había llovido mucho, me acuerdo que agarramos una carretera por Tierra Negra, y eso era solo la Tierra Negra. Y yo estaba ya dando la curva y me salió un señor. Entonces yo comenzamos a bailar, ambos para acá, para allá. Y el señor se quedó quieto, a mí me tocó pasarlo por un lado y me caí, me pasé por encima de una cerca. A eso todo el día estuve malo, adolorido, no tenaz, espinado. La cicla quedó patada. Mi bicicleta en estos momentos tiene una suspensión, un épico, un épico surto, tiene un recorrido de 140. Es una cicla rígida con un marco 4X, de número 13, hidráulicos y pues normalitas, sus rueditas para todo tipo de terreno. Es lo mismo que todo es como, más que un deporte para ir a ganar una carrera, no. Yo lo hago más como por una vocación que me gusta, que es como pasión, que tú llegas aquí a la montaña, te encuentras con el paisaje, con la naturaleza, conoces amigos, te olvidas de tus problemas, de todo lo que te pasa. Es como otro tipo de otra casa, otra casa. Hacer la pista dos, tres veces al día es algo que te llena a ti como de mucha vida. O sea, te sientes súper, 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 súper. Que un desencito, que un peralte, que lo agarraste así, que otra vez para corregirlo. Entonces eso te motiva cada día a estar buscando, buscando, buscando aquí un salto. Te exige, entonces tú tienes que estar allá otra vez practicándolo.